Y para, pues, de alguna manera percibir la sensibilidad que hay hacia esta desaparición, que no es la única, por supuesto, bueno, vía Zoom vamos a platicar con Javier Armenta, él es el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Jalisco. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿me escuchas? Perfectamente, muchas gracias por invitarme a platicar contigo, con tu auditorio, a sus órdenes. Al contrario, muchas gracias, Javier. Bueno, pues, ¿de qué tamaño es el problema actualmente de estudiantes que están en calidad de desaparecidos? Es una cifra que ha ido creciendo con los últimos años de una manera verdaderamente alarmante, preocupante. Desde el 2016, que la organización tiene un registro, hasta el día de hoy, son 15 estudiantes con Ana Karen, que no están en la situación de no localizados o desaparecidos o desaparecidas. Han sido más, han sido 25 quienes han sido víctimas de manera directa o indirecta de la inseguridad, o privados de la vida o diferentes circunstancias. Pero con Ana Karen serían 15 los estudiantes que están en esta condición, desde, repito, 2016 a la fecha. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes de por qué desaparecen o de parte de quién vienen esas desapariciones? Mira, no podría aseverar que viniera de un grupo, de una organización en lo particular. Hay algunos que, sin duda, están motivados con organizaciones criminales. Otros también, es cierto, tienen que ver con situaciones personales de casa. Pero, si bien a bien, yo quiero relacionar esto con la declaración del día de ayer de la Fiscalía del Estado. Que al margen, digo, decían en mi rancho que el que no da resultados de explicaciones, ¿no? Al margen de la explicación, el gobierno del Estado de Jalisco tiene una responsabilidad. Y es encontrar a cada una de las personas que esté en condición de desaparecidos y desaparecidas. Para eso reciben un presupuesto, para eso se capacitan y ese es uno de los servicios que tienen que darnos, ¿no? Entonces, creo que hay que decirlo fuerte y claro porque la explicación que dijeron el día de ayer no los exime de la responsabilidad de encontrar a Ana Karen y encontrarla con vida. Esa es su responsabilidad y es lo que estamos esperando y no vamos a quitar el dedo del renglón. Y es que lo que dijo la Autoridad de Seguridad, la Fiscalía Estatal de Jalisco, es que ella por sus propios medios está desaparecida, salió de su casa y abordó este vehículo de plataforma con quien después se platicó y dijo que la había llevado con una persona cercana a la joven. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Será que sí está ella por su voluntad, por sus propios medios, fuera de casa? Pero lo que dices, aún con esto las autoridades deberían de localizarla. Yo creo que lo único que prueba es Ana Karen cómo se movió parte del día del 13 de julio. Hasta que no se encuentre y la entrevisten, vamos a poder afirmar que efectivamente se fue con su voluntad. Digo, quiero decirlo claro, no tengo elementos para afirmar que tengan que ver esta situación con Ana Karen, pero quiero dar algunos ejemplos de cómo la gente puede abordar un vehículo y no necesariamente es por su voluntad, como los secuestros virtuales, por ejemplo. Nosotros no sabemos si Ana Karen estaba de alguna manera siendo manipulada desde otro espacio. Por eso me parece así a la información que muestra la autoridad insuficiente que puedan aseverar algo de esta naturaleza si al día de hoy, a reserva de que digan otra cosa y si no tuvieron que haberlo dicho ayer, no han tenido contacto con Ana Karen. Tienen que tener contacto con Ana Karen para poder afirmar que efectivamente se fue por otra circunstancia. Por eso me parece fuera de lugar la declaración de la fiscalía. Y bueno, pues me pongo en el lugar de la familia, que yo lo que he hablado con la señora y con el papá, pues por supuesto les parece insuficiente la respuesta que ha dado la fiscalía del estado, ¿no? Yo concluiría esta segunda intervención diciendo que el estado de Jalisco no se toma la seguridad de manera seria. El 5 de junio participaron más de 50 elementos de la fiscalía y solo tres fueron procesados por abuso de autoridad. No van a ir a la cárcel, van a pagar una lana y dice el gobernador que eso es dar justicia porque los responsables están entre las rejas. Pues me preocupa la percepción de justicia del estado, ¿no? Me preocupa que la fiscalía no tenga el suficiente capital humano y técnico para responder de manera pronta y expedita para situaciones como esta naturaleza. Eso es lo que me preocupa. Si se tomaran la justicia y la seguridad de manera seria en el estado, habría más recursos y habría más capacidades. El número de personas desaparecidas en proporción al número de elementos disponibles para las búsquedas es irrisorio, es irrisorio. No simplemente al mes se asesinan más de 100 personas en el estado de Jalisco y solo seis en enero, por ejemplo, fueron judicializados. No, hombre, pues en Jalisco es tierra de la impunidad. Por eso pueden desaparecer a quien quieras y lo más probable es que no vas a ir a la cárcel. Entonces, en este caso a Ana Karen, no, no les aceptamos su explicación. No es suficiente. Tienen que encontrarla con vida. Y sí, entonces sí, si Ana Karen lo manifiesta, bueno, pues efectivamente se lo reconoceremos como pasó con el caso de la estudiante de la preparatoria número 10, que es Gama. Pero mientras, no vamos a quitarle el renglón y no vamos a aceptar su explicación hasta que la encuentren con vida. Muy bien, pues muchas gracias por este pronunciamiento, Javier, y ojalá que una institución como la que preside es esta federación, pues ojalá que muevan el tapete literalmente para nuestras autoridades a favor de la búsqueda de esta jovencita y que ojalá pronto aparezca sana y salva, es lo que lo que queremos. Es factible lo que la hipótesis que manejan de que a lo mejor se fue por su cuenta. Si es el caso, bueno, pues que aparezca ojalá muy pronto. Pero si no, de todas maneras, como bien lo planteas, las autoridades tienen la obligación de seguir una investigación y buscar hasta hasta el fondo este terrible caso. Muchas gracias. Gracias a ustedes y un saludo desde el Parque Resistencia Guantitán. Buen día. Gracias, Javier. Buen día. Muchas gracias, Javier Armenta, presidente de la Federación de Estudiantes.